Esto que les voy a decir, he intentado decirles hace un mes. He pensado cuál es el momento ideal para hacerlo. Incluso no sabía si publicarlo, porque hay cosas que creo que deben ser privadas. Y no ponerlo y tampoco exponerlo en mis redes sociales. Pero decidí hacerlo, porque ustedes han estado conmigo en las buenas ni en las malas apoyándome siempre. Esto es algo que yo no tenía planificado, pero las cosas pasan porque pasan. Cuando menos lo esperamos, ¡boom! ¡Oh, sorpresa! Ustedes saben que soy casada y estoy muy enamorada. Además tengo una hija que es preciosa. Estoy en la mejor etapa de mi vida. Y cuando esto pasa, pues el apetito sube. Y empecé a tener un poco de helados, de chocolates. De pollo al horno, lomo saltado, un sushi. Y empecé a comer, a comer y a comer. Y no me di cuenta que todo esto me ha estado engordando. Como ven, esto es pura barriga de gordura. Por eso, no mezclen el amor con la comida, porque no va. Una cuando es feliz, come, 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 come. Y miren. ¡Seee! ¡Ja, ja, 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 ja!